Oh Ah, creo que voy a ponerlo aquí. Creo, ¿no? Creo. Ya mero hemos subido al rango 2, Wanda. Ya me urge, ya me urge. No he podido hacer estas emisiones. Y bueno. Hice unas cuantas de cosas muy difíciles. La verdad, de hecho, haqué una llave y encontré esto que está aquí, que es el vacío. Es para capturar una torre o algo así. Estación Orokin. Y me da bastantes cosas que necesito. Bueno, al menos algunas. Aguanténme tantito. Vengo de la calle, vengo corriendo, dudando. Hay que grabar. Ah, ¿dónde era? No me ha llegado. No, pues ni idea. ¿Saben qué? Aguanténme, voy a ver si están en el Face. No, pues no, no está en el Face. Entonces, me veo que ya está entrando. No, pues no. Ok, está localizado el segmento de tierra. Muy bien. Operator, were you visualizing a bloody battle? Me too. Y bien todo. Luego, luego. Jue. 3 4 5 6 7 8 10 16 16 16 17 18 18 y con esta misión como en mi cara bueno vamos a ayudar a la brócoli a a a sus misiones normales i was afraid of this the grineer are here and i cannot find any signs of living colonists you still have a job to do find the boundary segment oh 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 yeah wow haha wow 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 ok well wow 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 Miren yo no voy a recoger ya ningún componente porque por si no se tiene niña por si no se tiene niña Alarmes have been reset Esa es la constitución colina que es el fondo, ¿eh? Que la pasión, que la pasión... Que la pasión, que la pasión... Que la pasión, que la pasión, que la pasión, que la pasión... Que la pasión, que la pasión... Que la pasión, que el hoş se dio... no esta bien teniendo a jugar por el lado izquierdo ¡Suscríbete! Bien, su barco está más cerca a la colonia. Ahora hay otra cosa que necesitas hacer. Eliminar todo el graneere y con justicia para los colonistas. ¡Suscríbete! El árbol estará en tu espina, y yo voy a controlar este enfoque de la guerra de tu vida. Yo voy a perderte tu madre de tu madre y traigo a ti de vuelta. ¡Suscríbete al canal! 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 Jajaja, está bien, mamón. Vamos a ver, Lace. Mira, pero es un moño. Es un punto, güey. No se lo descubriera yo. No, una vez. Another job well executed. Listo, calisto, carnal. Cabrera, si ya lo tenía. Está abrando el ladrón. Está abrando el ladrón. El ladrón. Órale, está padre, pero está dañado este. Creo que va a instalar su mod. Ahorita esperamos a ver qué peda con esto. Está pasando el mismo mod. Listo. Listo. Sí, güey. Sí, güey. Sí, güey. Ok. Espera algo. No tengo una adecuada. Listo. Oh, ¿that es lo queyan? Mira, cre Saturday. Espérenчит. Tengo dos lines. Probabilidad de estado. ah es que es la misma duración de esta de probabilidad de esta oh espérame probabilidades de crítica oh mira pues mejor aquí yo hasta lo veo mejor well put together operator now get out there and cut down the and make the lotus proud ok no tengo nada el resto de salud típico 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 Veraz, veraz, veraz. Veraz, veraz. Oh, mira, mira, hay algunos locos. Unos cuantos locos. A ver, per, déjame chequear algo. Operator, ¿cuviste eso? Se dice... Cosmic background radiation es un riot! Forzosamente aquí iba a venir. Se supone que puedes hablar. Oh, con el C. Oh, ya me está llamando este wey. Wey, ¿me escuchas? Wey. Wey, wey. Scalibur, 5, 5, 4, 5. Oh, qué loco, si me está escuchando. Este, oye wey, hablas con la letra C. Ok. Presiona. A ver, aquí. A ver, aquí wey, ok. Sí, wey, se escucha un poco distorsionado. ¿No oyes, wey? Sí, wey, pero se escucha distorsionado. Tú también. No puedo empezar la misión, wey, que no sé qué estoy con mi calco. ¿Qué, qué? Este, esta transformación de refugio en Corpus. Alerta. Renova. Y contenido de urgencia. Ahora, primitivo. Eso es eso. Ah, ya. Ah, ya sé, wey. Ahí es donde tienes la fundición, donde pusiste el segmento. Ahí pícale, en fundición, wey. Tú tienes que crear una cosa que te tienes que quitar del pie, una cosa naranja. Ahí pícale, en fundición, wey. Tú tienes que crear una cosa que te tienes que quitar del pie, una cosa naranja. Ya lo viste, ¿no? Ahí en la fundición tienes que crear una cosilla para quitarte la del pie. Creo que algo pasa, chavo, no me entiendo quién, wey. Qué buena es que dice que no tengo, uh, un instrumento y complemento me robaron, wey. Ah, ya sé que es wey, es una misión en la nieve que hay que hacer, este, con los corpus, los demás corpus los weyes, y hay que recoger unos paquetes. No, pues no me he armado nada. Pues ármala wey. Vamos a ver qué pedo, ¿no? Corre de wey. Vamos a ver de wey. ¿Qué wey? ¿Qué Сегодня vamos a ver por qué? Darbo's intel suggests that this outpost is host to several rich supply caches. Raid the caches and take what you need. This outpost belongs to the corpus, a secretive but extremely powerful merchant cult known to be working with the Grineer. Darbo will fill you in. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! 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 para que pierde es un poco de vida no, no, no no, no 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 tu notas mute, tu volverás a mí, sobre tu propia voluntad. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! Tenía un wey atrás de él, ¿ya vieron? Tenía un wey atrás de ti, wey, ¡no mames! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Alarms reset. They do not suspect the thing. Pues, aquí hay algo. Y por aquí no, ¿eh? No, parece que aquí hay donde recopil. ¡Vamos! 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 ¡No, no, no! ¡No! ¡No, no! ¡No! ¡Road, mi puerta! ¡No, no! ¡Vamos! ¡No, no! ¡Suscríbete! 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 Siempre me falta una desigualdad en las escuelas Yo te voy Si voy, estoy por la recompensa No tengo nada por ahí Ahora si wey, construyete esa madre En la condición ¿Cuál es el número? Perdita, morto, por favor Ahora sacamos dos, buena onda, manda ¿Restos? ¿Cien? ¿Cien? Si Ok Ah, chinga, sacamos los restos Ah, ya Ya casi, ya casi Ya casi, ya casi Ya, Armino, ¿qué pedo? Te va a empezar a hablar, este, Ordiz La vieja esa y Bor Ya, ahorita haces la última misión si quieres wey Quieres matar a Bor y ya Donde Chagame Ah, me personalizo mis 9 güey They maintain the operator. Mobilize the tenno. Mobilize the tenno.